Ok, muy bien. ¿Tienen las tarjetas? Sí, quédense los dos acá. Ok. Por favor, por favor. ¿Lo tenés decidido vos? Sí, yo estoy decidido. ¿Vos también lo tenés decidido? Obvio. Ok, me juego entero a ver con ellos. Pongan si sí o si no, ustedes dos. Sí. ¿Alguna pregunta que dos pudieron hablar? ¿Los vi charlando? Charlamos un poquito ahí. Perfecto. Ok, los vi bien, los vi bien. Ponga si sí o si no. Joaquín Moreno Campo. ¿Qué es verdad que viniste ya? Es la tercera vez que venís. Claro, la tercera vez ya. ¿Y no llegaste a jugar las otras dos? No, una se meó tarde y... ¿Una qué? Una se meó tarde y la otra no sabe qué pasó. Y la otra no sabe qué pasó, por ahí no machó, por ahí no coso, pero acá está. Claro, ahí sí. Ok, y hoy sí. Bueno, tenés que poner si sí o si no. Dale. A ver la banda musical que eligió él. Babasonicos. Ah, mirá. Escriba, maestro, con su música. ¿Sí o no? ¿Hay chape o no hay chape? Escriba. Hágalo. Hágalo el tipo. Escriba ella también. A ver la banda musical. ¿Ya escribiste? Ya escribí. ¿Sí? Sí. Ok. Tiene que dar vuelta entonces. Si le gustó, hablaron. Vos seguís ahí chamullando, ¿no? Cuando... Ok. Por favor, da vuelta. Sí. Sí. Por favor, da vuelta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Las ofertas que mejor suenan. Musimundo parte de tu mundo, mirá. Esta Navidad, los mejores regalos están en Musimundo. Aprovechá 12 cuotas y ni 3 en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo parte de tu mundo. Bueno, a ver, maestro. Tenés que escribí. ¿Ya escribiste? ¿Ya pusiste? ¿Ya? ¿Vos también? Sí. ¿Qué estás tachando? No. Ah, porque te vi que estabas escribiendo más. A ver, por favor, Luciano Otero, da vuelta. A ver qué puso. Mirá, mirá, mirá. Muy bien. Bueno. Te vi venir igual, ¿eh? Te digo, te vi venir. O sea, jugaba... Acá no tenía ningún tipo de duda. ¿Sí o no? ¿Hubo onda? ¿No hubo onda? Ahí va. Sí. Sí. Ah, bueno. Chicos. El amor. Chicos, el amor es así. Escuchá, che, esperá. La verdad, está trabajando a todo por esto. Tienen que ir a la cola. Tienen que ir a la cola porque vengan, por favor, los dos primeros sí. No, te digo, estamos... Muy bien. Está, es una... Está así. Cuando hay... Perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Eso. ¿Qué música ponemos, Suba, por favor? Yo creo que con Babasónico estamos bien, ¿no? Con Babasónico están bien. ¿Vos qué decís? No, sí, todavía bien. No, que elija a ella, ¿no? Que elija a ella, pero Babasónico sí va bien. Va bien. Ok, voy a hacer una public... Acá un aviso y el beso. ¿Y ustedes ahí cómo están? Bueno, ya se pueden juntar. No, tranqui. O sea... Pensando en la música, Guido. Ah, pero está bien. Piensen la música. Ok. Me parece bien, ¿eh? Allá piensen la música. Charlen, ya sabés cuándo elijas qué ponerte. No dejes de seguir tu instinto y ponete una Shower. Entra a ShowerSoup.com.ar y conoce la nueva colección. Con Shower, seguir tu instinto, no hay como la Shower. Mirá. Bueno, estamos en... Ay, ella. ¿La luz bajamos? No, no. ¿No dejamos la luz así? No, mejor bajala. Ah, porque en general, Peter. ¿Bajamos la luz? Sí, bajamos la luz. Perfecto. A ver, poné Babasónico. Poné Babasónico. Ahí está. ¿Ustedes así con esto? Sí, me está bien. Está bien. Bajá la luz. Bajá la luz. Mirá cómo mirá allá atrás. Mirá cómo mirá lo que se les viene a ustedes. Hay que ver otra otra por ahí. Ahí está. Bueno, la verdad que el living, te digo, es... El living es total. Todo. Todo. El living es el gran cambio. O sea, parece que no, pero es el... Es una sensación el día. El living es una sensación. Pero ¿por qué? Se innovó bien. ¿Eh? Se innovó bien. Se innovó bien. Perfecto. Me lo dice el señor Ocampo. Ok. Baja la luz. Subí la música. Siento el impulso de alzar mi voz al infinito. Te reclamaron un... Maestro, maestra. Digo. Un gustazo grosso, ¿eh? Lo mismo digo. Ay, ay, ay. Bueno, a ver por favor si se pueden ir de la mano. Yo siempre jodo como para que... Pero ahí está, sí, bueno, a ver por favor. Bien, perfecto. Venga, muchachos. Esa dice. Venga, 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 muchachos, muchachas. Bueno. Bueno, a ver. ¿Pensabas que te ibas a encontrar con locura? ¿Así? Sí, sí, esperaba eso. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Tienen la música? ¿La hablaron? Sí, alguna romántica de Luis Miguel. ¡Guau! Ah, mirá. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Te digo, estos pantalones, estos pantalones a mí, así como los ve, se me hacen pinzados cuando suena Luis Miguel. Se me pinzan acá. Mirá. Me da ganas de... Busquen un buen tema de Luis Miguel. Un buen tema. Si estás por empezar una carrera universitaria, escribite en la Universidad de Morón. Sí, Universidad de Morón. Mira estas imágenes. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón. Con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia. Con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar Bueno, a ver, me queda un poco esto. A ver qué música de Luis Miguel vas a poner. Que elijan una de Luis Miguel que les guste. ¿Esto no es mucho? Sí, a ver otra. Vamos a buscar otra, porque esta es No sé tú. Esta es No sé tú. Pero esperá que vamos a buscar otra. Una novedad, exacto. Y yo además aprovecho y hago el aviso. Una novedad mundial contra Piojos y Liendres. Zona Libre, la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente. Una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arden, no dañan el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras. Antes nuevos contagios. Y como no, necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre seguro y 100% efectivo. Acordate, con el rojo se van, con el verde no vuelven. Y con el azul ni se acercan y ahora también Zona Libre Kit elimina, repel y evita el recontagio de Piojos y Liendres. Como siempre, en Contra Zona Libre, en todas las farmacias de Uruguay. Se ríe él, me dice, che, la pasamos fenómeno. Ella también me dice lo mismo. Son dos amables totales. Como gente, así digo, mientras va la publicidad, ellos te charlan y me hacen sentir bien ellos a mí. Así que son dos fenómenos. A ver, probá la de Luis Miguel. A ver. ¿Esto? ¿La tenés? No. Pero está bien. ¿Sí? Con tu calor. Sentir tu desnudez. Para... Vamos a darle otra opción porque tengo otra. A ver, otra opción. Si sos fan de la música esta noticia es para vos, buscate una, ¿eh? Llegó la nueva serie Limited Edition de Philips. Te invita a romper con todo. Participá para ganar la fiesta Limited Edition para vos y tus amigos. Entra a rompecontodo.com.ar y enterate cómo participá y rompe con todo. Che, y estacionemos a un metro del contenedor, así permitimos las maniobras de vaciado, ¿eh? Además, tengamos en cuenta los 30 centímetros de distancia respecto del cordón. Son cosas que uno no hace. Claro, claro. Y hay que hacerlas. Por supuesto. Así colaboramos con la tarea de Luarrendero. Bueno. A ver, otra, otra de Luis Miguel. Se ve... No, tú. La misma. Esta es la incondicional. ¿Con esto van? ¿Con qué van? ¿Sí? ¿Esto? ¿Qué es? La luz. La luz. Ah, que bajemos a la luz. Pensé que era cuando... Pensé que era cuando Luis Miguel bajaba con Verónica Varano por la nieve en este tema. ¿Viste que venía? ¿No lo viste el videoclip? Explotaba el cinema en mi época. Ah, mira. No se ve lo que era. Gracias, Musimundo, que con su madre 200 sucursales nos acompaña con los premios. Sí, Musimundo parte de tu mundo. ¿Se puede dar un abrazo antes del beso? A verlo. Por favor. Por favor. Bueno. Muy bien. Qué hermoso que se ha oído. Ay, pero ¿sabes por qué? Porque la veo a ella que es sensible, que le están poniendo garra a toda la situación. Nunca estuvo de novia a ella. O sea que es como... Nunca estuvo de novia... No importa, no. No, no voy a decir nada. No, no, no. Porque lo que quiero decir es que hay alguien que nunca estuvo de novia, pero que le gusta la idea. No es que no estuvo de novia porque, ah, no, yo no me pongo de novia. Gracias, Confitería Peche, por el catering. Vamos a salir. Ay, ay, ay. A la luz, por favor, háganle caso. El león. El león. Es el león. También se debe sentar. El león.